Con el millo y amador, las cumbias van a bailar, las cumbias. Pasen al canto, ¡bueno, damioso! ¡Aví, buen damioso! ¡En la mirada! ¡Me escucho, sí, está! Yo dije, mirá, pensé que venían a seis personas pero venían todos drogados, buenísimo. Bien, fuerte aplauso a Michael Jordan que vino a probar material, es muy alto esto. Me quedé del tiempo. Entonces ellos dicen, ¿Michael Jordan quién es? Es el cantante de Maramba o esos grupos de pija que les gusta a los pibes ahora? Puede ser tranquilamente. fuerte aplauso a la productora que es la primera vez que va a venir yo porque por lo general está haciendo trámite en el baño que es un dos por uno y después baja un ratito siempre respeto a la gente que trabaja por aquí mentira, me chupo huevo hoy como somos pocos vamos a hablar mucho ponga los nuevos adelante los que ya vinieron por qué no vino el boliviano así le hacía bullying ¿hay algún boliviano en la sala hoy? ¿de otro país no hay? ¿de dónde sos? Uruguay una mierda viene Castelar, Pacheco, Uruguay no la conchadra ni tonada tenés, imaginate tenés palabras distintas y cada tanto tiran un bo como para decir, soy uruguayo te falta la S, agarró un negro a cabeza vos amigo una moneda un uruguayo, no, es un chorro todo bien y acá también hay Colombia fuerte aplauso Colombia, buena onda gracias Colombia chiste, tenía preparado, estaba esperando que vengas hoy te ganaste una entrada gratis para cuando vengas dentro de 70 años obviamente ¿vivís acá hace mucho? si, 7 años hey, ya sos prácticamente uruguayo como decís, ya no tienes mucha idea mira, es colombiano, hace cuánto vivís, 7 años no, ya, te podías ir, ok estás muy cómodo hijo de puta, andate con los chinos nos hicimos los boludos y nos rodearon así que están pensando en atacarnos los chinos ya todos lo sabemos, son como las naves del día de la independencia que se acomodan primero y después ¡pam! todos los edificios se transforman en sucursales de tintorería entonces esa verga bien, perfecto allá en Colombia hay muchos chinos sí ¿sí? muy locos son esos tipos ya podemos decir que viene el dengue, el zika y el chino en ese orden, ¿no? siendo los chinos lo más preocupante porque el dengue le decís che, ¿cómo lo mando? y da vuelta al balde y ya está no tenés más mojito al chino tenés que ir al chino a comprar el balde entonces, ¿eh? hay que matar a los chinos transfusión se la dejamos a todos los chinos ¿eh? que desde acá con nuestros pensamientos decimos que plata un chinito ahora es un buen momento claro, como los uruguayos no, mentira, mentira fuerte aplauso a nuestro hermano uruguayo que que vino a hacer el bully bien, perfecto permiso, me voy a servir ahí está cerveza y lo que sobra se lo tiraron en la cabeza muy mal el chavo bien, perfecto ¿y cuál es tu nombre? disculpame Francisco Francisco como que con la tonada como que uy, me está amenazando porque acá estuvimos viendo mucho la mierda de Escobar Narcos todo por ejemplo bien usted es el señor Cristian Alborno decime eso usted es el señor Cristian Alborno así, con esa tonada sí usted es el señor Cristian Alborno no, soy uruguayo está allá y a la mierda tipo me vino a buscar el sicario me vino a buscar claramente porque estuvimos viendo eso entonces como que decía parcero hola parcero el culo hace se te cierra y decís ¿dónde hay un chino para defrentearme cuando uno lo necesita? te tiro con un chino y decís y el chino dice y lo cortase del aire así con una línea de merca obviamente es la única arma que tiene los colombianos tan re duro y después viene a robarnos el trabajo no, mentira en realidad nosotros no queremos trabajar y hacer lo que nosotros queremos por ejemplo un call center y esa mierda bien, perfecto o robar el anu tipo hola que tal el día futuro el anu tipo usted sabe que usted ahorita mismo en este momento escúcheme parcero usted quiere tener frío en sus piecitos entonces deme el dinerico ya la mierda ya está es trabajo y por ahí la gente de cagazo te da las cosas y vos decís no, en serio necesito dinero porque me quedo no tengo que estar en la sube y la gente se asusta de todo que paga y a la mitad bien y ustedes los ocupados de mierda que se digan hijo de puta pásase pilleros los quiero ver acá los re discriminados en dos minutos bien y allá ahí está tu amiga está muy preocupada por la comida está para ir como por la última cena pero alguien multiplicó los panes de merca pero esta no metió un bocadillo en toda la fusión y estaba y estoy hablando con el colombiano yo no puede más pobrecita pero voy a darle una patada en el pecho a esta chica porque digo querés saber no, no el negro me roba dijo una negra de mierda asquerosa bien ¿de dónde son chicos? Montegrande ¿eh? Montegrande Montegrande bien, perfecto bien, mi amigo ¿todo de Montegrande? sí bien no, vos no vos no soy Montegrande ya se quiso incluir que gente de mierda que allá al toque digo yo soy de Montegrande con un termo no soy gente de Montegrande no anda con termo nos usan para otra cosa a este tiene salchichas y vende panchas en su tiempo libre bien, perfecto perfecto mira, esto ¿vieron lo de los terroristas? como que salieron tipo chicos temporada alta de terrorismo vamos a matar cosas no para pero fueron tipo así pum tipo mucha demanda había tipo hay que matar puto fue yo te vas poniendo aquí en Estados Unidos ¿no fue? sí y yo al toque mira yo te discrimino y este chabón no era terrorista porque es muy loco porque por ejemplo el chabón que entró a matar putos ahí hablando yo estuve googleando noticias porque en mi tiempo libre cuando estoy cagando en el baño googleo noticias y es muy interesante le dejo esta imagen a la gente que está comiendo a ver si en algún momento para de escucharse los dientes de la negra primero pero por ejemplo el el tipo entró y dice putos no me imagino de otra manera habrá dicho bitches motherfuckers y mató a 49 porque en algún momento dijo que cansancio esto la verdad es matar putos cansa y frenó un toque pero dicen que el rifle ese es un AR15 y ese lo usaron en Vietnam ese mismo rifle como que se re devaluó porque antes mataba a chinos de mierda y ahora mata putitos por ahí que estaban bailándolos más bien ahora si me decís que era una fiesta electrónica vietnamita decís hey te banco porque más o menos era parecido pero los mataste cuando estaban tomando ay para mí que garrón que te estén chupando la pija y el puto se te mueve y decís terminá ahora perdón pido mil disculpas no era la idea del chiste pero se me vino esa idea en la cabeza perdón muy fuerte por favor pero en un boliche pasa en un boliche que ahí pasa esas cosas tipo ay cómo está qué linda la ropa ay cómo te hace juego en el rojo con la y muere así y muere habrá encontrado dos cadáveres abotonados o no 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 tapá esto no sacá una selfie con los putos muertos es muy loco lo que le voy a decir es un dato de color es un rifle AR15 pum que le dice así sale primero sale menos de 500 dólares o sea es una ganga es más acá tengo para vender no he dicho saca y miren lo que anda traa y mataba a nero de mierda dios loco guay comiante de estada mata a cuatro neros de mierda a que no saben con qué arma el mismo está solito gracias Macri ahorita las importaciones podemos matar renos con un arma como la gente estamos cansados de correrlo a comerazo allá está para el canto robado y se tira del piso y ese mismo arma con ese mismo arma un pendejito obviamente están sonidos si hay loquito adoradores de arma yo creo que a los nenes a los 5 años tipo bueno cruzá la vereda pero llévate este fierro por las dudas como que tiene que tener un fierro sí o sí los yaquis del ordo ¿eh? ah pensé que en constitución la negro que lleva yo puedo salir con un fierro mi mamá me la regaló hoy pero postre ni los negros de mierda de constitución o sea el armado de chiquitito que ese rifle es el mismo gusano ¿se acuerdan del loquito este que entró al cine hizo recagar a no sé cuánta gente que entró en batman ahí está ¿se acuerdan de negro? ¿se acuerdan de negro? negro nerd y aparte tiene un primo mantero que le vende las películas ¿cuánto lleva? mira tengo a la 1 y donde murieron un montón ¡no me murieron un montón! no saben cómo se llaman es Batman Rises no pero esta es tipo ¿cuál que eres? la Batman 1 la de los muertos y el loquito de mierda o la que viene que todavía no la firmaron pero yo ya tengo cómo están firmando porque viste que se consigue todo con el celular ves un viejo que pasa delante ¿qué está firmando? ¡corre! que estoy firmando una película trucha viejo de mierda y el loquito entró y se recagara a toda la gente ¿con qué arma? con el mismo la R15 y también otro loquito entró al colegio entró al colegio mató a la mamá es más hizo esto el chocito tenía el fierro compró el fierro con el documento del hermano porque el chocito fue a comprar el tipo ¡hey! no quiero que sospechen de mí entonces fue con su propio documento le dijeron no, no podés comprar esto ¿por qué? ¿por qué vas a matar a alguien? no porque este documento está vencido ¿para qué te traigo el de mi hermano me va a costar el auto? y le hicieron un descuento por tener problemas con el DNI y se llevó el fierro al otro día el tipo aparte ¿cómo escondés un fierro así? un AR15 llevó a la casa tipo ¿qué tenés ahí hijo? no es un un trabajo práctico ¿qué estás estudiando? ¿cómo matás a toda mi familia? ¡ah! muy bien está en la constitución muy bien mierda yo prefiero tener un paquero de San Cristóbal antes que un asesino de pija con toda la sal se fue a la habitación y la madre el pibe estudiaba en una primaria encima primaria y secundaria tomen el remedio ¿le sonó alguien el reloj? o es alguien del ISIS y se fue a la mierda y se inmola ahí está ah era vos conchuda bien perfecto y entonces agarró y el pibe agarró y la madre la madre era profesora del colegio le dijo hijo vamos al colegio dijo no me siento mal mientras estaba desnudo obviamente en una mecedora con el arma hoy no voy a ir los elfos me dicen que me quede llegó el día de la purificación o sea muy bien sigue con el personaje que ha trabajado práctico y la madre mogoliga obviamente se fue tipo no mi hijo está bien mientras lucraba el fusil el pibe no hoy me quedo tengo muchas cosas que hacer tenía acá bajado un mapa de tipo escuela madre muerde yo creo que le dijo no no sabés es buena el arma ey ya mataron las 24 1 en el cine porque acá tengo armas caretas tengo arco y flecha que son de uruguay no son muy terroristas que digamos son muy autóctonos pero acá mirá este chabocito lo usó para batman la 2 y este mató a la mamá y después se suicidió con otra y tomo dame esa muy buena arma para comprar chicos AR-15 googlela te la mandan por te la mandan por Wittrafer al arma y la fabricas en tu casa y después matás a gente así de corrubar gente que vale dos manos o se mueren en el camino en el tren esas cosas que yo digo vamos a el tren a la mierda todo bien perfecto pero vos y ahora pasó esto en Estambul que dicen que es el séptimo atentado de Estambul como diciendo turco pegate un tiro a la pija ya está mudante creo que no estás entendiendo el mensaje de los chicos de Isis que Isis para los que no saben es como que tienen ¿vieron cuando fue lo de Saddam Hussein? sí ¿saben quién es? está saliendo humo de los cerebros de acá ¿no era el cantante de Malagata? y dice no perdón no es Mariana y te estás loco entonces empezamos a tomar son un tipo de tumeros que están locos odian a los judíos o sea un judío corra si ve a alguien con turbantes corra porque lo abraza y pum huele a la mierda y los tipos son de inmolarse coche bomba inmolarse coche bomba y de agarrar periodista y cortarle la bocha es un trabajo que yo no estoy dispuesto a hacer me parece que tu currículo es muy difícil de completar porque ¿cómo haces para contratar a alguien con experiencia? no hay por lo que a veces mueren en su auto y se vuelan a la mierda o o se inmolan tipo hola que tal como estas muy bien a la pija y si llamame de nuevo a Ricardo pero lo mandamos a laburar uy que conseguir otro debe ser un quilombo el clasificado de Isis para conseguir personal buscamos gente que le guste volar en mil pedazos y que le guste los chalecos el mano machico de ah este que voló allá lo buscan así querés subir vos la concha tu hermano fuerte aplauso muy bien este tipo que está grabando quería generar esa onda y otra cosa que son de de cortarle la bocha a los periodistas y le dicen si no se van a Estados Unidos cortar cabeza y dice bueno vamos a retirar y le corta y le digo para que respondan un poco pero yo no lo podría hacer ustedes podrían hacer eso de cortarle la bocha y así tipo de toque como tipo bueno aparte yo creo que si me contratan ponele ponele que hay una vacante para cortar cabeza tipo hey ya tomaron gente para las bombas y eso si listo voy a cortar cabeza si no tengo emoción pero tengo que practicar con otra cosa antes de porque no es lo mismo la cabeza de un pollito o imaginate este que es jardinero que está así viste tipo cuida la flor y dice somos delisi tenés que venir porque tenés tijera y porque tenés experiencia bueno y agarra al periodista y dice bueno ¿cómo lo querés? corto, largo viste debe ser horrible trabajar como que decís es muy fuerte le está saliendo esto rojo ¿qué es? por el general es aloe vera en donde yo trabajo pero esta mierda roja ¿qué carajo es? y el chorro empieza yo soy un loco de mierda sangre de periodista turco pero ya se jodió Laura Bair porque viste que por ejemplo hay cosas que a nosotros a mujeres y hombres nos da asco por ejemplo esto hay una rejilla hay una rejilla yo tengo pelo largo y vos tenés rata ¿no? que asco por dios pero yo tengo pelo largo y en la rejilla se te va las mujeres también en la rejilla del baño se te va el pelo ¿o no? y viste que de repente se empieza a llenar y decís hey no tengo tapón se está llenando voy a sacar a la piba de la llamada de ahí a ahí porque haces así viste y sabes pero viste como que no querés mirar como que mirar no querés mirar como que haces tipo hay un pelo rubio ¿de dónde? ¿qué mierda me pasó? y sacás y eso te da imagínate agarrar en la cabeza a otro y decís bueno ahora debes cortar cabeza para mi dedo y vos tipo yo no podría trabajar el terrorista me digo no dame el chaleco dame el chaleco voy ¿a dónde? ¿dónde está el aeroparque? vamos maravilloso pero vieron el video del chabón que se inmola ¿lo vieron? ¿quién lo vio? vio el perfecto ¿viste el solete que se pega al policía? porque era así el terrorista venía pa 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 matando gente matando gente se ve el video así sin sonido y ya pa 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 no venía así creo que es más profesional cuando mata gente lo viene como yo tipo pa 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 mirá el pelotudo te lo mandamos que se inmola y mata como trolo venía a cortar cabezas ¿por qué no le dejamos de cortar cabezas? que de última lo retrucamos con A.T.F. calo ah se ríe la cine de fila ¿viste? te tiré un chiste para que lo veas muy bien negro interriqueño el A.T.F. con no sé el Sony Vegas tipo wow y los negros tiró dos países diferentes viene Irak Siria After Effects Sony Vegas y entonces pum y entonces el tipo venía pa 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 y la policía y el policía así pa 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 ¿qué es? ¿un solo de batería estúpido? no yo lo imaginaba a los ruidos entonces pam pam lo mata y el policía viene y lo da mirando diciendo y ahora sí rendite porque y de repente vos ves al policía que hace vamos diciendo oh dios mío no es camienta no es camienta y de repente se ve que vuelan los bracitos para todos lados es muy divertido yo dije mirá es igual que los videojuegos lo hicieron bastante bien posta en serio miren el video no lo hice yo el video pero es hermoso ver volar a alguien que estaba muy bien en el piso porque se ven como chispitas y después se ven chispitas se baja el humo y después ves adelante la cámara que hace un brazo como venido digo wow que expansión que garrón estar cerca del aeropuerto viste tipo no podés entrar porque digo hola que tal tengo que viajar a Europa mirá no estaría cerrado estaría cerrado porque hubo un atentado y te cae un brazo miren que es esto señor bueno te estaba comentando que están los chicos de ISIS a que no sabes que están haciendo querés subir estúpido no así está bien voy en bicicleta me voy en subte metrocleta me dijeron que está funcionando muy bien y Estados Unidos dijeron no es recomendable ir a Europa porque hay muchos eventos turísticos si así están sin eventos turísticos no quiero saber lo que va a pasar cuando me le abro copa y todo lo demás y van a morar a la pija todo va a ser muy divertido y ojalá que Macri muera en un viaje que te jacquirola que tal hasta lo dice y dije no yo a este no le corto la cabeza es un asco no lo toco ni la perra traerme a la miqueta y le corto las piernas total no siente no me da tanto asco nada eso le querías compartir esto con los terroristas nada eso con los terroristas fin del show gracias bueno muy bien gracias 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 está esperando la aprobación bien pero más allá de eso Colombia 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 más allá de eso yo me quedé en el barrio 11 los que saben saben cómo es el barrio 11 los que no saben es porque están vivos y no fueron los 11 no vayan ¿conocen los 11 ustedes chicos? yo viví en 11 bien un sobreviviente muy bien bien pero en dónde vivías en qué parte de 11 Sarmiento y Burrell uy qué linda zona bien y a cuánto está lindo el Paco ahí está baratito aparte ropa trucha tenés a morir ahí viste que en la misma cuadra te vende te vende amigo mirá un buzo naio barato tenés media todo y de paso mirá si me compras dos cosas te llevas mi bebé todo hay un marketing ahí viste que yo le dije querés probarte el buzo y me decís ¿es dónde? acá en esta esquina menos mal que no vende boxe el hijo de puta el señor me hace poner el chota acá nomás pero viste que te dicen si pasá pasá ¿a dónde? estúpido estás en la calle hijo de puta tú viste que tú viste que tú viste con un interperio boludo armaste un iglú por lo menos boliviano de mierda así pasaba amigo pasaba hay locales hay locales que son la misma puerta de una casa ¿los viste? que son tipo los PH son PH con rejas todo lo demás y vos tenés que subir y vos ves y no estás muy iluminado que digamos vos ves la puerta viste ropita de bebé y dices uy qué tétrico Dios mío si si mirá tengo más ropa acá arriba hay más ofertas va a ser así y a un chabón así mirándolo no no deja prefiero mirá que me rompan el ojete con la tarjeta Día mirá qué lindo 11 Dios mío viste que en la misma en la misma cuadra te liberan un celular caminando mientras te roban el tuyo te lo liberan y te lo vuelven a vender estás caminando uy el celular amigo me va a querer vender un celular pero ese es el mío tengo una llamada entrante dice rasta Colombia soy yo para mostrarte que están dando y haces así te lo libero y te vas en dos cuadras ya pum 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 son rapidísimos los libros para negociar es hermoso hay un local que dice C.I.A ¿se acuerdan de C.I.A? que todos fuimos comprando ropa porque sabíamos que estaba y nadie la pagó en la vida ¿no? todos los libros era un saqueo digital digamos fuimos todos y dicen che loco se corre la bola no sé cómo tipo che loco andá a comprar con la tarjeta C.I.A que ya fue no pagás nada y todos los libros tipo ¿querés tarjeta C.I.A? sí dame cuatro yo me compré hasta maniquí C.I.A que no sabía qué mierda ponerle pum y ahí caímos y ahora hay un local en una esquina que dice C.I.A y adentro no hay gente que trabajaba en C.I.A hay gente que se ve que le vendía productos a C.I.A y quedaron ahí como que tomaron el local y lo dividieron en más localcito chiquitito y venden celulares venden zapatillas Nike venden zapatillas de toda la marca que vos vas enfrente y dices la misma Nike está 8.000 dólares vas ahí y está el tipo pero ya te la termino ¿cómo haces para copiar el modelo? y yo toco un binocular dice no le re es para el otro lado ¿cómo copian los modelos? igual viste es Nike yo sé que me va a durar cuatro partidos como mucho o un pique corto hasta mi casa pero que igual que lo sacan los negros de mierda es terrible deberían ser dibujantes esos negros de mierda aparte hay en Sarmiento en Sarmiento y Perredón tenés tenés el colegio shopping ¿sabías? que había un shopping ahí y el frente es al colegio claro tú sabes porque ahora igual pero viste que te pasa eso de que vas a otro país o algo te cruzas hablás un toque con un peruano y ya le copiás la tornada como un idiota o vas a Jujuy y dices hola ¿cómo estás? pero se te pega no sé por qué y ya me chupo un huevo el show no sé va a ser así cuando me digan una hora cierro con cualquier digitada va a ser otra versión el pato se cae fuerte aplauso el pato se quedó a ver el show gracias voy a la banda me viene a robar chistes que si me lo robas mejor porque decime que mierda dije que no me acuerdo y dice bueno te tengo que tener un colombiano porque si no no tiene sentido lo chiste que hay que hacer esta noche y cuatro negros que mueren cada vez que nombrás algo muy técnico cuatro perdón quise decir tres eran ustedes yo subí la nube no tengo nada que ver yo sabía lo que era el Sony vergas vergas y y te mata carcajadas pero estaba el colegio shopping porque abajo había una galería donde había muchos locales y arriba estaba el colegio arriba estaba el colegio un colegio chiquito voy a vender porque entran bolivianitos y un colegio no sé imagino yo lo sé la colectividad que viene enfrente ahí es donde yo digo no dije boliviano de mierda porque ahí todos dicen no son bolivianitos boliviano grande boliviano chiquito bolivianito tan mal confundado de verbo como yo diga mirá un paraguayo porque porque paraguayo y nadie porque todos se imaginan mirá miren un paraguayo y se imaginan un porro caminando no paraguayo es un tipo de paraguayo es un tipo de paraguayo es como que nosotros nos dirían argentinos pasa que argentinos no es gracioso no suena muy discriminador mirá a fumar un argentino mirá a fumar un paraguayo es re gracioso mirá a fumar un boliviano también mirá a tomar un peruano es gracioso tomate un peruano no, no olvidate te quema gomas todo es un peligro en argentino pero y había un shopping había un shopping ahí abajo y arriba el colegio entonces decían el gobierno dijo no vamos a sacar este colegio y vamos a poner shopping porque el gobierno le ha dicho hey hay boliviano arriba como puede ser que se estén educando pongámoslo a vender algo oh ya tipo una gran verdulería un audio de verdulería ideas de Macri que todavía están ahí a punto de confirmar que se van a hacer ya probaron la verga de la bicicenda no van a probar esa garcha la bicicenda ya saben para qué sirve sirve para no chocar los hippies de mierda que venden palo relleno no siguen yo lo vi gente tipo hay de un bicicleta 200 por hora no siempre ves tipo clink clink acá vengo con toda mi velocidad no me da pica no me da de lado o no vos ves que frenan viste vos ves que frenan y como que le quieren torear como si tuvieran un Nakawasaki 8000 cilindros viste estás así tipo mirá el semáforo porque te chocó todo chocame vas a ver lo que hago con los par te uso de par relleno vos te relleno con tu bicicleta chupa verga posta ¿lo vieron eso? y aparte también están estos putos de la masa crítica ¿lo vieron? que son muchos putos en bicicleta en playera pero somos más podemos no vi a los motoqueros apoyando eso ahí cambia la cosa pero la masa crítica tipo sí cuidamos el medio ambiente mueran todos a partir de este momento masa masa crítica somos masa crítica somos una masa que critica morite por morigo tus argumentos son dos ruedas estúpido vas a laburar hippie del orto y te digo yo pedaleo queremos nuestro derecho ¿qué te diga? soy jardinero soy jardinero soy jardinero parcero por ese problema ¿qué pasa? ¿qué pasa? es el único de la masa crítica que tengo autoridad para pasar por este lugar pero bueno y así está el barrio 11 el barrio 11 es hermoso yo me crié ahí el barrio 11 me crié ¿estuviste mucho tiempo ahí en 11? no, un año bueno, es muchísimo ya estar conmigo un año ahí ya es muchísimo y con toda la toda la fauna la flor y la fauna de 11 es hermoso ¿qué hacemos? ¿vamos a este maquill o vamos a 11? vamos a 11 que es más barato es más cerca y por ahí le podemos robar la llanta ¿no? a un boliviano ¿no? anda a tratar de robarle algo a un león el tema y que no se puede robárselo un bolita y poco y a la primera y ahora estoy en un termino ponéle con amor para el colombiano encima todas las tragedias las tipo las tragedias de 11 ¿viste? le dicen las tragedias de 11 pues empecemos a aclarar ¿cuál? la concha de tu madre porque el 90% de las tragedias son en 11 vivir en 11 es una tragedia constante y digo hola ¿qué tal? vengo a la estación ¡uh! ¡ah! 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 la verdad la verdad tuviese quedado el 11 que estaba mucho mejor no se nada más hay bolivianos y judíos no hay otra variedad es como en algún momento y ya sabemos todos el boliviano en esa zona en el flore por lo general el narco y el judío por lo general es judío no tiene otra función que estafar y robar o vender telas en su efecto pero el tipo el negocio en algún momento se van a fusionar esos judíos y mierda con los bolivianos tipo no podemos no podemos hacer se liberan de las cadenas fácil Abraham entonces hay que unir fuerzas entonces se van a fusionar como Dragon Ball Z van a hacer ¡fusión! y van a ver judíos bolivianos tipo el narco boliviano va a ser bolijudío el judiviano y te van a atacar tipo ¡ese no quiso pagar las telas el modal! y te tiran con la tapita empanada y digo ¡oh no! ¡oh no! y te vas desangrando tipo ¡no no! ¡no tomá! te devuelvo el modal la concha de tu madre querías una cortina ¡no! el judío ¡ah ahora eres uno de los muestros! ¡trá! y te cortan la punta de la chota y formás parte de la secta y se van ¡ja! ¡naquilaja! y te vas te compartís el uno de ellos pero yo tengo portación de rostro como se llama lo que se llama en el barrio 12 portación de rostro porque vos decís no hay chance de que te vistas como te vistas que con esta cara más de uno va a decir hay que cruzar de vereda porque nos van a robar y eso que no estamos en la luz es la portación de rostro la formosa portación de rostro por eso me he visto así tipo ¡ah! ¡qué lindo de payasito! y decís ¡um! pero qué cara de tumbero entonces a los negros a los negros nos meten en la ida a todos los negros hay muchos tipos de negros entonces está el negro el negro tumbero el negro chorro el negro cabeza el hijo de puta negro casco negro de mierda negro estafador negro cargoso negro y también hay senegaleses en once que le dicen senegaleses y ahí es donde ahí yo me siento discriminado porque son negros la concha tú vas a decir a negro ese a mí no me diga nada vos te pensás que es tipo ¡ay no! no le digas negro es un hombre de los pueblos originarios es negro la concha tú vas a pensar que no sabes que es negro se levanta y dice ¡qué rubio que estoy! es negro la concha tú vas a decir de negro al negro porque es la raza negra así como el chino es raza asiática así como nosotros somos metisos ¿o no? son razas dentro de la raza humana están las diferentes razas intactas está el nazi que es otra raza que se dedica a matar las otras razas así como la sucursal de ISIS iguales son razas razas de gente hija de puta y también esta raza no la comida para perros ¡ah! un chiste pelotudo perdón venía bien venía bien pero no se la digo ¡eh! un cambio de ejes sorpresivo ¿qué tema de raza? yo tengo perro tengo un cocker me dicen que raro no te veo con un cocker ¿no? porque decís mira, tenés cocker y viene con una pija acompañada pero tengo un cocker y vive en flores es como el único cocker tumbero que hay en el barrio y luego pasa yo vivía en 11 puto porque ese yo no veo muchos cocker hay mucho el perro pijita ese el de Susana Jiménez ¿cómo pija le llama? el Shorshire no el Jitsu Shorshire no importa esas dos perros pijas que mataron igual por gay ¿viste? dice la otra vez iba con mi perro así y iba con mi perro y me dice ¿es macho o hembra? no es que tiene una chota boludo es macho y yo digo y el tuyo este perro sea macho tenga pija o no tenga pija le debe gustar igual como que ya decís es gay porque tipo hola soy de la masa crítica y el Jitsu verga y mi perro mi perro y aparte mi perro mi perro mi perro tuvo problemas de salud porque le daba raza y de repente empezó a mear rojo y digo uy el perro me miraba diciendo ¿en serio boludo? no me traigas más eso boludo me estás sacando una úlcera prefiero escabio la concha de tu madre y ahora le cambié la dieta todo lo demás el chavo está mejor empezó a cagar sol y todo muy lindo ya terminaste de comer no negra de mierda y el chavo y yo me imagino pobre porque yo le iba a comprar la comida día al supermercado día como que y el chavo dijo no me trajiste raza no deja me hago unos fideos yo me cocino me da esta mierda de lor me hago vegano traeme semillas me hago vegano pero no me traigas más eso tengo malos recuerdos ese es mi perro y ahora sigue comida ahí está bien y ahora tenemos otro perro que lo sacamos de vieron que en parque se tenieron alquilan perros pero te lo quedás que lo que le dicen adopción y fuimos y acá una que tejé yo fui y tipo ay llevemos el perro si dale comprenme un pancho primero la concha que lo hacen con los sobrantes de perros pijas que hay acá que nadie los quiere por ahí o nadie los quiere chicos yo no voy a andar abandonando perros porque no me gustan algo hicieron esos perros y cuando preguntaron que son no son chicos rescatados del barrio del barrio y tatí de la puerta de hierro son todos perros tumberos loco no se joder yo ahora traje un perro villerito a mi casa y no le cabe una boludo el mío que es de once se come los mocos marcó territorio posta él tiene la cucha y el perro llegó dijo ah si esta es tu cucha mira lo que hago un cocker mirá que putito ahí está dormí ahí chupa pija fue se hizo un pollo al horno y nos dejó sin comer hay que tener un perro de mierda es un peligro y se llama chaplin porque ponerle villerito yo le quería poner villerito pero me parece un poco fuerte y no es recomendable gritar villerito villerito en flores porque me van a venir a buscar los judíos tipo van a empezar a encerrarse yo voy caminando imaginate vos ustedes tres ponete porque para imaginarse algo hay que imaginarse con mucha imaginación van caminando ustedes tres por adelante mío yo voy con mi perro tipo vamos villero vamos villero dice no corre llegaron de once está re robado yo voy a sacar a mi perro a la calle y no le va a caer una vamos a salir tipo loco yo estaba en la guilla amigo dame raza loco ¿sabes? yo con 15 pesos alto raza me hago no le va a caer pero bueno pero yo me quería ir a once me quería ir a once no hagan muchas señas me podés decir segundo bloque gracias segundo bloque segundo bloque ahí está gracias me marcan como si fuese que nadie las ve porque todas las mieron están en primera fila me marcan tipo vas 48 minutos vas adelante en primera fila retrasada cuando lo hacías ahí atrás estaba bien acá adelante no funciona tanto el efecto hasta es horita se cae arriba porque diciendo qué pelo son dos pelotudas convencamos que son dos pelotudas che ese segundo bloque ahí me podés llenar el vaso ahí hay pirra gracias vení rápido ya bien ¿dónde está? uh gracias patito fue un aplauso a más de pedazo que tiene un show acá a las listo listo y ahora tomate las que tiré a las nueve y media hay un open mic así que pueden venir a ver a otros comediantes probando material y fracasando a la vez y es muy divertido porque yo soy gracioso y ellos no pero bueno se ríen porque se ríen tiene razón bien pero yo me quería no sé es lindo mirarse no sé siempre y cuando no mueras y esas cosas o te mudes rápidamente pero viste que la sociedad como que a los negros no meten en la misma bolsa somos todos negros chorros no hay un negro a medias tipo no ese es chorro pero trabaja no no hay a nadie le dice eso a Moyano ok me dice eh mirá que negro cabeza chorro encima o sea que las tiene que naristas pum a la mierda viste pero pero a mi me da por las pelotas yo siento que los mismos negros cabezas que ya los negros de nosotros nos alfateamos ¿no es cierto amigo? al toque perro al toque pero no sé es exactamente lo mismo nosotros entramos al lugar nosotros vamos a bailar vamos a un boliche cualquiera el macheto ponene vamos al macheto entramos al boliche hacemos así y decís a estos putos los cagamos a piña loco y somos dos nada más y no nos conocemos o no viste loco entramos como diciendo ya fue acá la repudrimos y me vuelvo con celulares todo estos rabios chupapija viste que venís ya enojado y no tomaste nada viste entraste y decís uh que cara la entrada pero ese me está mirando feo en este también claro y este que mirás cruzado pedazo de gato dice no yo soy el de la barra que querés que hagas pensé que me ibas a pedir algo los negros ya venimos así re cebados viste como diciendo ya fue estos giles que van a descansar boludo y esperás el tema esperás el tema para ver de qué cuadro son y dice y dale 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 uy son de boca empezás a ya viste agarrás un vaso lo afilás la mierda así que eras de boca ahora la vas a comer toda vos sos de la masa crítica putito ya entras enojado viste estás con mucha goma viste pero los negros somos así nos olfateamos entre nosotros pero en la calle a mí me pasa lo mismo a vos también te debe pasar por la famosa aportación de rostro no porque seas un delincuente o puede que pasen las dos cosas pero no quiero averiguar todos tenemos nuestro pasado vamos a dejarnos de lado amigo entre bomberos decirle los pibitos vienen y tienen un mecanismo de venta raro los pibitos que el pibe laburante su pibe cabeza pero que se recató y ahora labura yo se voy a decir ese pibe labura porque se está vendiendo media no está en actitud de delinquir está buscando no delinquir más y pero tener guita para fisurarla a su manera pero trabajando loco ok honestamente ponele pero viene y usted tiene un mecanismo de merchandising raro de marketing raro que dicen tipo amigo mirá no querés vender tengo te vendo para bajar tengo para vender tengo para vender tengo para vender tengo para vender ala no era así el chiste ahora se lo cuento bien ala negro era nuevo había entrado hace poco era del ISIS y no consiguió y tuvo que vender media entonces dice loco amigo mirá loco yo soy un pibe recupirá en la calle yo ahora vendo media yo ya no robo más yo ya no robo más me entendés que no robo más me querés comprar un par comprado un par de media par de media guacho me querés comprar un par de media todo el mundo me necesita media loco todo el mundo tipo que no me toques yo te voy a comprar vendeme media y boxe porque me caiga hasta la media la concha no es un buen mecanismo de vente hijo de puta me asustaste aparte viste que no te dejan pasar tipo oye amigo como que te agarran tipo ay oye amigo loco no me querés comprar por la media ya te he robado soltame el orto boludo dale te voy a comprar pero no es así te hacen un tag te imaginás que sean cinco y vos tres veintiocho y seis eh amigo par de media par de media empújale 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 par de media y si vos que digo que ahí llegaron los pumas de la pobreza a meternos media perfecto pero yo la otra vez estaba en el microcentro en el microcentro por lo que me pasa eso pero y te agarra como en el miedo un cagazo tipo no es la manera de ofrecerme media diciéndome de que ahora no roban la concha de tu madre porque ahora estoy dudando no hacía falta blanquearme tan despedidas las dos dios mío no paran no paran no paran bien si hay alguien que tiene una bomba a la puza en este momento pero ni alguien del público lo hizo ¿se entienden? ¿se entienden el criterio? ¿ustedes saben con qué tipo de personas estoy lidiando? o sea porque lo puedo esperar de ellos que están entrenando estrenando un celular lo puedo esperar de esto que están tipo uy me llevo la vela amigo solo electrónica lo puedo esperar pero de la producción y la otra pelotuda filmando la concha de tu madre que te lo hacen a propósito así está el país Colombia así está el país ¿qué querés que haga? menos más que viniste vos a ofrecernos jardinería y vos podés hacer un corto de dos minutos con estas dos y ya está te ganás 84 premios tipo bueno le damos el premio el mogoliquismo te lo ganás ya está ¿cómo se llama la película? la productora mogólica ¿cómo te lo ganás? ya está al gomón al gomón de una pero bueno el pibito me concentra yo una vez que me encasillo por el eje del trabajo me olvido pero ¿qué pasó? pasó que que el pibito te cara, te cara, te cara y te da miedo y te mete culpa y todo lo demás y cagazo también pero yo a mí me dijeron encima ese mismo pibe me discrimina porque me cara a mí de otra manera es rarísimo la otra vez estaba en el microcentro que me di cuenta que estaba en el microcentro porque dije mirá una salidera bancaria están matando a un abogado en la quina mirá dos arbolitos cagándose a corchazos por un euro qué lindo el microcentro dije llegué al microcentro mientras pisaba la película trucha del boliviano pero sí esto claramente es el microcentro dije y en un momento vi un pibe allá pidiendo moneda pibito pibito no porque tú dices mirá qué lindo nene qué lindo pibito este era pibito que es otro pibito estaba viendo pibito no un pibito un pibito de la calle no es un pibito estaba de pibito y estaba pidiendo moneda y la pedí de una manera particular porque por lo general en esas zonas son todos oficinistas y vienen tipo sí voy con mi cartera todo o sea es como de la bicicleta pero con cartera sí soy de la masa crítica de las carteras gracias de hecho sí pero es muy feo que le digas eso a los bolivianos están trabajando nada más yo dije películas pisando mierda no son películas no seas mala persona porque los negros nos llevamos y empezamos a discriminar a lo que se mueve entonces estaba pisando bolivianos de mierda entonces venía caminando venía caminando y el chavocito yo lo veía que estaba en situación de feir como que me día tipo y la gente por cagazo tipo sí sí después de la ropa y el chavocito yo viste nosotros los negros cuando vemos una secuencia así decís loco que venga allá afuera re puro ya van mirando como diciendo ya está acá me tengo que plantar sean dos o tres porque ya está me voy a comer más viaje que otra cosa y ya van buscando ladrillos partidos viste suben una balosa floja viste cuando se pudre todo hace son cuatro yo tengo dos calcotes a dos me llevo nosotros no te lo discuto y veo si corro pero ya venís pensando en la de perder porque si son bandas este no está solo empezá a buscar tipo hay otro más son como los velociraptors viste los velociraptors a mí los velociraptors que va a ver un velociraptor y el toque ¡eh! que inteligente que eres ¡fah! como el Jurassic Park ¿la vieron? el Jurassic Park que el cazador dice sí, la tengo tú, tú, tú y aparece otra acá y dice qué inteligente que eres así así va el chabón quería que entre el chiste pero bueno la perdí con la comparación de Jurassic Park y estoy ahí ¡pum! me dice ¿qué? y ya viste y me digo ya fue se pura todo ya fue nadie nos hace parar lo corto todo lo corto todo le tiro de última le tiro con un colombiano arbolito o sea todas las putas que aparecen cambio, cambio me da amigo, parcero ¿quieres cambio? palo, pero de mierda ¡pum! agarro los dólares me aspiro un dólar se pudra el rancho amigo, corta la gocha llego así rengomado viste inflando pecho tipo vay que pechea que pechea que pechea digo digo te imaginas que era el anú tipo hola si te pido mi disculpa llego así llego así de toque tipo pum y de chavos venido tipo ay loco hagamos una morida con una morida llego allá y me dice ¿qué onda perro? loco ¿sabés que me faltan 5 pesos? boludo 4 mil o piola le decís ya porque vos me entendés o no en mi cara como que decía alcohólicos anónimos yo dije no mirá la verdad que 5 pesos bueno ya fue vamos boludo me fui con el chavo tomamos un terminal y robamos un par de carteras de 100 y 100 piedras la pasamos muy bien miren después me regaló un perro se llama Chappin la cumbia miren 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 mózg miren Gracias.